En un bote y a la deriva iba entre rayos y centellas Todo ello para que arriba vivan comiendo centollos Se cuelgan medallas por esperar fallos Y a ti no te raya que haya mediocres que pasen su vida en enredar Con lo tuyo los mesías compran todo y venden crece pelo No en ese orden, ese es su orden para que engorden cerdos No en carnaval de robot voy buscando porciones de luz Tú usas mi tiempo muerto para colarme spots Todo 666 en el bolsillo, no hablo sucio, no soy un pillo, lo pillo Objetos fuera de tiempo, la resistencia humana al ciento por ciento Lo que vivo es asfalto y cemento, te venden su paz de modo violento Todos conectan, yo no me encuentro, un fallo entre tanto perfecto Un error del sistema Un error del sistema Un error del sistema Un error del sistema Un humano puede compararse con un muñeco ni en su forma Ni en su elegancia de movimientos, ni siquiera en su propio ser La inadaptabilidad de la conciencia humana se convierte en la inadaptabilidad, la realidad, la perfección Sólo está al alcance de aquellos que carecen de conciencia o están dotados de omnisciencia En otras palabras, sólo está al alcance de muñecos y dioses Está al alcance de másоды, la realidad, la verdad, la verdad, la verdad